Para el Centro de Capacitación y Formación Integral es muy importante llevar a cabo esta segunda feria en el año con el objetivo de estimular a los jóvenes que reciben sus talleres de panadería, repostería y computación y que puedan dar a conocer el aprendizaje que han adquirido hasta este momento. Nosotros convocamos precisamente a cada uno de los Centros de Privación de Libertad. El día lunes estuvimos trabajando con adolescentes de Anexo que tienen un plan semiabierto. El día martes a Gaviotas, igualmente con un plan semiabierto, miércoles a Borriones, jueves a Casa Intermedia y el día de hoy venimos al Centro de Privación de Libertad Anexo para trabajar con los jóvenes que no tienen un plan semiabierto. Un aproximado de 20 adolescentes diarios, estamos hablando de 100 adolescentes a la semana. El interés nuestro es que se conozca el trabajo de los adolescentes y la formación que ellos tienen en el Centro de Capacitación. Para ello invitamos a los diferentes jueces de control de difusión, a la PDH, al Ministerio Público, a otras asociaciones que trabajan con los adolescentes también y a cada uno de los directores de los diferentes centros especiales.